Música Ingrid acaba de salir del mercado. Va caminando por la misma ruta. Pues se ve que todos los días va a hacer la compra para la fonda. No, para la fonda no creo, será para su casa. Ya no puede con el negocio. Trae tres bolsas de víveres. Ya ni siquiera la dejan tener clientes. Ahora, ¿para qué le hace? Tarde o temprano le va a caer el primo. Allá llegó a la fonda sin problema. Bueno, pero antier no. Doña Ingrid, que yo estaba como... ¿Me quitas? Se le acaba de aparecer el primo. No te le vayas a acercar. Tranquilo, ningún día se ha percatado que Cristina no va a ser diferente hoy. ¿Usted por qué me está hablando así? Tengo mucho que hacer. ¿Mucho que hacer? ¿Cómo es que mucho que hacer? ¿Más importante que yo o qué? ¿No te cansa? No me canso, no me canso, no me canso, no me canso, no me canso. ¡No me canso! La... La tiene contra una pared. Porque cada minuto, ¿qué pasa si deuda aumentas conmigo? ¿Qué deuda? ¿Qué deuda ni qué ca... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, doña Ingrid? ¿Sabes qué? Si usted no me paga la deuda, nadie le va a entrar a su chuzo a comer. Te lo juro por mi Dios, vea. Nadie es nadie. Pues no les voy a dar ni un centavo. No sé de qué están hablando, pero parece que ya está amenazando. Hombre Ingrid, ¿por qué no te acoges, hombre, a la promoción del día de hoy, que está espectacular? Si vos me pagas la mitad de la deuda, yo te dejo completamente gratis la otra mitad, solo por hoy, y nos podemos abrazar y darnos cariño y todo eso. Pues no. No está hablando en serio. No en serio. ¿Sabes qué? La promoción se acabó. Ya no hay cariño. Ya no hay abrazos. ¿Y sabes qué? Su deuda le acaba de aumentar al doble. Al doble. Al doble. Le acaba de sacarlo una navaja. ¿Sabes qué es el doble o no? Ya no sabe qué es el doble. Le rompió la bolsa y le tiró todas las cosas. Le coja eso, no sea cochina. No es que le hagas a dar esa comida a la gente, cochina. Ya te vas a quedar sola. Sin cariño. ¡Vas a quedar sola! El primo se fue en otra dirección y la señora está tomando otra calle. Espero que no se corte la comunicación. Está saliendo por la 34. Vamos. No, aguanta, a ver, no. Vamos. Eso no estaba planeado. No, pero bueno, vamos igual. Ya, ya, ya voy. Ya, ya voy, ya. Ya, ya voy, vamos. Creo que va a regresar al mercado. La estoy siguiendo. Hola, Ingrid, buenos días. ¿Cómo estás? A ver, tranquila. Sin gritar, sin gritar y sin hacer escándalo. Cállese la boca, adentro. Adentro, cuidado de la cabeza. Cuidado de la cabeza. Calladita, sin hacer escándalo no va a pasar nada. Tranquila. Arranca. Rápido, rápido, hija, que ya va a terminar Rosa de arreglar a tu papá. Mamá, mamá, mamá. Tenemos que actuar natural, ¿me entiendes? No podemos parecer nerviosas, por lo menos no más de lo normal. Está bien. Tú tranquila, solo vas a hacer un par de horas. Tómate tu té, ándale. Sí, está bien, hija. ¿Y por qué tantos papeles? Porque estos señores tienen muchos negocios. A ver, hija, este no es un buen plan, tiene negocios y poder. Mira, vamos a dejar la casa, ¿nos vamos a ir con lo que te habíamos puesto? Mamá, es solo temporal. Ahorita tenemos que concentrarnos en estar a salvo, ¿ok? Ya vi un motel fuera de la ciudad donde vamos a estar bien. Sí, un motel. Tenemos que buscar un lugar que tenga un bajo perfil, donde nos acepten efectivo, donde no nos pidan papeles. ¿Te acordaste de guardar los pasaportes? Sí, aquí están. Ok, ok. Yo creo que lo más seguro para ti y para papá es que salgan del país después de que yo hable con la policía. Y seguro ellos nos ayudan con eso. Ay, tú, mi hijita. Ya estamos listos, doña Leonora. Vamos. Bueno, pues, vamos. ¿Ya tiene Juan listo el coche? ¿Usted también va a venir a la cita? Sí, quiero hablar con el doctor. Los medicamentos que le está dando a mi papá lo tienen muy aletargado, mírelo. Ay, eso mismo le dije yo al doctor la vez pasada. Pues sí, Rosa. Vamos. Es claro que Leticia Solís no tiene nada que ocultar. Es más, podría apostar lo que sea que ella no tiene nada que ver con la casa esa a la que la llevó el cholo. Te veo muy seguro. Bueno, es que realmente no hay nada que nos haga suponer que ella o que su empresa tengan alguna conexión con los chacales. Pues sí. Todo parece indicar que tienes razón. No hay elementos para pensar en eso, así que podemos dar carpetazo y archivar todo, ¿no? ¿O tú qué opinas, Javier? ¿Cómo vas? ¿Qué ha pasado con lo del psiquiatra? Pues, realizamos la visita, sí está remodelando. Checamos también su pasaporte, tiene sellos de entrada, de salida. ¿Sus desplazamientos? De su casa al hospital, del hospital al consultorio, y luego de ahí de regreso a su casa. Come solo, vive solo, nadie lo visita. O sea, que ha sido una pérdida de tiempo seguirlo. ¿No te parece muy extraño que alguien tenga una vida así, sin relacionarse con nadie? Pues sí, me parece raro, el tipo me cae mal, no me da buena espina, pero todavía no se han inventado cargos por ser ermitaños, ¿no? Mira, yo sé que no tenemos recursos, pero ¿tú crees que podemos extender un poco más la vigilancia? Estoy seguro que vamos a encontrarle algo, solo necesitamos tiempo. Es un tema que no le compete antinarcóticos, fue un favor especial. Lo seguimos y sin resultados. Son dos hombres vigilándolo las 24 horas. Va a ser una pena si perdemos esto. Déjame ver qué puedo hacer, pero no creo que nos den más de dos días. Bien. Bueno, si ya no hay temas, la reunión se terminó. ¿Qué quieres que le diga? Que le ruego por mi vida. ¿Cerramos el trato entonces? Por mí ya está cerrado. No, 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 por favor, no! Perdóneme, patrona. No, demasiado tarde. A ver, tranquila, tranquila, confía en nosotros. A ver, créame, si nosotros quisiéramos hacerle algo malo, no nos dejaríamos ver. A ver, señora, le vamos a explicar. Ya sabemos que le están pidiendo un derecho de piso y lo único que queremos es ayudarlas, ¿entiende o no? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Por qué me trajeron aquí? No tengo dinero. Pero nadie está pidiendo dinero y esto no es un secuestro. La trajimos a un lugar con calma, sin que estén los chacales de por medio para poder hablar. ¿Ok? ¿Qué quieren? Lo mismo que quiere usted, que los chacales la dejen en paz. Nosotros le garantizamos tranquilidad en el barrio. Ayudarla y que usted nos ayude se llama convenio. Mis aditas madrinas, ¿no? La neta, nadie se lo esperaba, ni el mismo Gerardo. Pero bueno, tenía razón. Ese era el momento de aprovechar la oportunidad y pues como este equipo tiene un conductor bien rifado, pues estuvo fácil agarrar a la dueña luego, luego. Tampoco le quites el merito a mi poli, ¿eh? Él hizo mucho. Y bueno, Chris también se la rifó siguiendo a la dueña. Vea, sí. Fíjate, pues qué raro. Yo, Cristina es experta en seguir gente, pero no siempre le sale bien. Bueno, ¿a ti quién te preguntó? ¿Qué? Bueno, y el primo seguía joder a la dueña. Si ese güey ha chance de matarlo, lo he hecho yo. Bueno, ¿nadie los vio? ¿Tú qué crees? ¿Dónde estamos? ¿Nos siguieron? ¿Te estoy preguntando a ti? No, bueno, es que estás preguntando estupideces. Bueno, pero a ti no, ¿sí? Ok, estamos en la misma conversación. Ya no te puedo hablar, no te puedo tocar. Vete a ser berrinche. Ana del asco. Bienvenida al club de los incómodos. Tus amigos son mis enemigos. ¿Esa foto la sacaste del teléfono del hermano? Que ni hermanos son, ¿eh? Porque ya investigamos y no tienen el mismo pedido. Oye. ¿Qué les habrá dado a los hermanitos este por unirse con el poli ese? Según el mapacho, la brillantísima idea de los hermanos era revender nuestra propia droga en su barrio. Claro. Sí, y ahora resulta que el poli ese se les unió y luego nos amenaza después de matar a Mariana. ¿Tú crees que les haya dicho que estamos vivos? Pues no me queda la menor duda, ¿eh? A mí lo que me preocupa es que Bianchini ya dudaba de la versión oficial. Si se encuentra con Duarte, ya no va a dudar más. Por eso hay que adelantarnos, porque mira, aunque anda dando palos de ciego, luego vendado uno también le atina la piñata. ¿Qué pasa? Sí, cállate. Ay, arden ahí. No, estoy sola. ¿Me están siguiendo? ¿Quién? ¿Quién? Los hombres que maté. Válgame Dios. Sí, en la bodega y en la vecindad. Voy a ir a pedir ayuda. No vayas a ningún lado. Yo no voy a hacerte nada. Voy a dejar esto aquí. Y ahí lo dejé. ¿Tú qué encabezas eres? Yo soy Elvira, tu amiga. Ana y Duarte llegaron a casa del mapache. Ajá. Entonces, supongamos que ellos sospechan que los chacales somos nosotros. Entonces, van a ir a atacarnos por cualquiera de los flancos. Pues hay que hablarle a mi nuevo mejor amigo Román que nos diga que se anda destilando allí en antinarcóticos sobre la bandita esta. Ahora mismo nos llamo. A ver. ¿Escuchaste eso? Vamos. ¿En la cocina o dónde? ¡Cállate! ¿Ya me vas a decir? ¡Dime! ¡Que no me vayas a caer! La diferencia real entre el personaje viene de un tipo distinto. Viene de un tipo que consolidó